Es de público conocimiento lo que está ocurriendo, pero no es la única escuela, eso es algo que quiero aclarar, venimos trabajando en un relevamiento con escuelas de toda la provincia, el día martes vamos a estar visitando el Chaniar por la escuela que tuvieron que evacuar en el día de ayer, el CPN 31, por este humo que entró a través de los conductos de las calderas. La verdad que es una situación que se repite en muchísimas escuelas de toda nuestra provincia y que nos alarma mucho, porque los chicos ya pasaron un año y medio sin clases durante la pandemia y en el momento de regresar nos encontramos con todos estos problemas edilicios que le suman aún más tiempo sin clases a los chicos. En el caso particular del EPEC número 8 se acercaron a dialogar con nosotros padres directivos, pero también alumnos, y yo esto lo quiero resaltar porque son los propios alumnos los que han salido a pedir ayuda porque la escuela viene con problemas de gas hace muchísimos años, pero ahora también se le suman problemas edilicios. Recordemos que esta escuela tiene los talleres porque es una escuela con orientación en electromecánica, mecánica y construcción, y los alumnos están preocupados porque no han podido hacer ningún tipo de taller, pero no solamente los alumnos que están cursando en este momento, sino también que ellos nos trajeron el reclamo de los alumnos que ya han egresado, los que egresaron el año pasado y no pudieron completar también las prácticas en los talleres. Lo que nos cuentan es que la obra se está realizando, que les habían prometido que la finalización de la obra del mes de septiembre ahora se extendió hasta fines de octubre. Nos cuentan que hay solamente dos operarios, los que vivimos en Neuquén y conocemos la magnitud de ese edificio. Sabemos que con dos operarios mucho la obra no debe estar avanzando y les dijeron que terminaban en octubre. Bueno, la realidad es que nosotros queremos tener algún contacto con el Consejo Provincial de Educación, con el Ministerio de Educación. Hay un pedido en igual sentido hacia obras públicas de la provincia y que nos aseguren que en octubre los chicos van a poder volver a la escuela porque hoy lo que tenemos que pedir es la presencialidad absoluta de todos los chicos en todas las escuelas. Nosotros más o menos tenemos los mismos datos, un poco más de 100 escuelas, muchos vinculados con obras de gas, pero muchos también vinculados con cuestiones edilicias que se podrían haber resuelto tranquilamente cuando, al igual que las obras de gas, cuando las escuelas estaban vacías. Tenemos escuelas de Mariano Moreno, de San Martín de los Santos, bueno, todas las del Chañar que vamos a estar visitando el martes de Butarranquil, la escuela de Butarranquil. Hay 400 niños que hace 18 meses no tienen clases porque, por supuesto, no hay virtualidad. O sea que hace 18 meses tenemos 400 niños completamente desvinculados de la escuela, lo cual creo que nos tiene que alarmar a todos y creo que la agenda de todos los neuquinos hoy debería pasar por la cuestión educativa. Una vez terminado este relevamiento vamos a estar ingresando un proyecto de ley a la legislatura vinculado con todo esto que estará listo en las próximas semanas porque creo que la solución tiene que ser rápida y concreta y certera, pero también tiene que durar en el tiempo para que el año que viene no tengamos que estar pidiendo lo mismo, sino que el mantenimiento de la infraestructura escolar sea algo que se haga cotidianamente y no cuando se encienden las alarmas. ¡Gracias!